¡Suscríbete al canal! Lo primero de todo es deciros que vamos a empezar el día haciendo deporte Queda con un amigo, con Juan, para irnos con la bici Y como veis el vídeo de hoy voy a ir un poco más acerca del deporte Acerca de hábitos Y sobre todo quiero tratar hábitos que te ayudan a definir músculo más rápido Te ayudan a perder grasa más rápido Si esto no es palabrería, esto no es clickbait Y realmente sí que te aportan Te voy a decir tres hábitos Y si me ocurre alguno más, te iré alguno más Para poder ayudar a esa ganancia, a esa pérdida de peso Y que, joder Y que sin ningún problema podéis meter poco a poco en vuestro día a día Y que sea mucho más sencillo para vosotros Bajar peso Esta tarde tenemos la universidad No os penséis que estamos aquí un lunes tocando la barriga Simplemente hacemos deporte y en medio de la gimnasio Hacemos esto Vamos a coger y sacar la bici Que para sacar la bici de aquí, imaginaros O sea, todo lo que pasa es por esta puerta Y luego para allá Pero bueno, vamos a intentar hacerlo A ver qué podemos hacer Estamos preparados Fren ciclista Como lo veis Siempre ahí con Jim Saylor Vamos para allá Vale Hemos disparado aquí a mitad del camino ¿Cuántos kilómetros ya haremos? 15 15 kilómetros Y el primero que os voy a decir Es que aumentéis vuestro NIT activo Y lo más alto posible El NIT es la actividad física Que simplemente haces por vivir Es decir, cuando tú te levantas de la cama Cuando tú andas para ir al trabajar Cuando tú estudias Cuando haces esas cosas Gastas más calorías Pues entonces ese NIT Mantenerlo lo más activo posible Sobre todo Aumentar la cantidad de movimiento A final de moveros A acelerar vuestro metabolismo Y de esa manera Vuestro cuerpo va a necesitar más calorías Para poder gastarlas Que todas esas cosas Lo que va a provocar va a ser eso Y eso es un punto súper positivo Para empezar a ampliar en tu día a día Para empezar a aplicarlo Y sobre todo Conseguir buenos resultados Vale, nos hemos duchado ya De la bici Y ahora vamos a aprovechar la mañana Porque después vamos a hacer Quiernos a la universidad Y así aprovecho Y os introduzco el segundo hábito Para resumir el primero Lo que sería decir básicamente Que os mantuvierais activos Que os mantuvierais despiertos No quiere decir que os vayáis a entrenar Eso ya es un extra más Que os va a ayudar Sí que os va a cambiar En las formas de juego Pero el optar por alternativas En vez de coger a lo mejor el coche Coger la bici En vez de por ejemplo Ir a un sitio que está al lado Como esa gimnasia Ir en coche Ir andando En tu día y ahí vas a subir mucho Tu actividad física Que no es Hacer deporte como tal Como actividad Como ir al gimnasio Como ir a hacer una ruta en bici Y que vas a encontrar Unos resultados Casi prácticamente sin esfuerzo Porque son pequeños cambios En tu rutina Que vas a flipar luego Con la diferencia Al final del día Así que nada Vamos a meternos el agua Que aquí es el segundo hábito Que os quiero decir Y es beber más agua Para vuestro metabolismo Yo os explico esto Y os hago una referencia Vale Vamos de la dirección Hacia la universidad Y este segundo hábito Que os quería comentar Es el hábito De beber bastante agua El metabolismo funciona De la siguiente manera Tú tienes una temperatura corporal Que marca tu salud Digamos Entonces Tienen que estar En unos parámetros Cuando tú bebes agua Y bebes agua fresquita O un poco del tiempo Pero que estoy tirando a fría Tu cuerpo lo que está haciendo Es enfriarlo Entonces tu cuerpo Tiene que hacer esfuerzo Tiene que hacer ese metabolismo Para volver a recuperarla En temperatura que está normalmente ¿Qué ocurre? Recuerden dos procesos El primero Cuando bebes agua Tiene que calentar tu propio cuerpo Otra vez Este para estar en equilibrio otra vez Entonces eso ya es un gasto de calorías Y segundo Cuando tú luego tienes que hacer pis Y tienes que mear Porque es agua que has bebido El pis sale caliente Ya lo sabéis Entonces Al salir caliente Se vuelve otra vez A bajar la temperatura del cuerpo Y tiene que volver otra vez A subir la temperatura Y con esos dos procesos Estamos quemando calorías Es decir No te va a costar nada hidratarte De hecho es positivo Beber agua cada día Y fijaros El efecto positivo Que puede generar en vosotros El beber bastante agua Incluso si este es un objetivo De pérdida de peso Lo que os puede llegar a interesar Obviamente está saliendo Sobre una parte de la historia Pero así como concepto El beber agua Te puede incluso ayudar A ganar ese déficit calórico Incluso para Definir ese músculo Que tanto estás buscando ¿Qué pasa chaval? Volvemos a la rutina Volvemos a la rutina Madre mía Oh shit Entramos a la universidad otra vez Llegamos 5 minutos tarde ¿Estás preparado? ¿Para la clase de hoy? Vamos allá Venga chaval A ver si deja de entrar A ver si deja de entrar Que llega Que esto es de otro grupo Vale chicos Y como tercer hábito Que os voy a comentar aquí El día de hoy Que es súper sencillo Es reducir el número de comidas Que por cierto Que vas a ir a la universidad Por si me veis aquí Recogiendo en el coche Es reducir el número de comidas Que hacéis en cada día Es decir Muchas veces el problema Que tenemos a la hora de comer Es que es imposible Saciarnos con poca comida O saciarnos con verdura O saciarnos con estas comidas Pero la solución De estos problemas Está cuando tú haces menos comida Si yo por ejemplo Hago dos comidas al día Pero son dos comidas Que sacian un montón Y que comes un montón de cosas Te vas a hacer mucho más Y te va a ayudar mucho más A sentirte más llenado Al final del día Y te va a ayudar mucho A reducir esa ansiedad Entre horas O por cierto Otra solución que podéis hacer Es comer una pizza de fruta Cada vez que tengáis hambre Mitad de tarde O mitad de mañana Y eso os va a venir Súper súper bien Para poder Eso, quitaros ese hambre Entre horas Y también para El computo general De calorías Que comas al final del día Sea inferior al que tú te esperabas Vamos a casa Bueno chicos Y este es el resultado De hacer estos hábitos Y de ponernos en práctica Vale Como estáis viendo por aquí Este es mi estado físico actual Creo que se está viendo bien Vale Y eso que yo Os juro que yo no me No me evito Una comida con amigos Una cena con mi novia Esas cosas no me las evito Porque pienso que también Me gusta vivirlas Y no pienso O sea, tampoco voy a competir Tampoco voy a hacer nada exagerado Así que También me gusta tener Un estilo de vida así Pero ya estáis viendo Aplicando esos conceptos Lo que os explica el metabolismo Lo que os he explicado De los pasos diarios De activar ese metabolismo Y de acelerarlo Y de moverte Estar de constante movimiento Y luego el tercer último Que os he dicho Que es el de hacer solo dos comidas Se hace mucho más fácil Estar saciado a lo largo del día Es decir, sentirte que has comido Y luego encima Que has comido el resto de comidas Luego os explico más Pero ya estáis viendo aquí el resultado Y chicos Realmente no sé si os gustará mi físico Si no os gustará mi físico Pero a mí me gusta bastante Y joder Pienso que Para el estilo de vida que llevo Para la Realmente la prioridad que le doy Al físico Al estado físico como tal Como método superficial No como salud Es un resultado bastante bueno Porque tenéis que pensar Que a mí por ejemplo Si me ofrecen un plan de Comer una hamburguesa de noche O ir a cenar a un restaurante No les digo que no Si voy a cenar con mi novia No pedirme un helado No disfrutar de una comida Por la dieta O por no entrenar un día Me va a dar igual No entrenar un día O sea A lo que voy es que yo Me organizo mis días Mis semanas Organizo mis entrenamientos Si quieres que os hable más Acerca de estos entrenamientos O una rutina de entrenamientos Para optimizar más el tiempo Y que no tengas que Estar tanto tiempo en el gimnasio Ponedmelo en los comentarios Y yo sin duda Os grabaré un vídeo así Encantado Pero ya os digo Esto no consiste en Que el gimnasio te quite Todo el tiempo del mundo Consiste en que se adapte A tu estilo de vida Y que tú controles Al gimnasio Y controles a este estilo de vida Porque al final Este estilo de vida Se consigue para algo Para tener salud Y sobre todo Para disfrutar de la vida Bajo un cuerpo Más saludable Pero si no tenemos tiempo Para poder vivir esa vida ¿Qué sentido tiene? Eso es mi punto de vista Obviamente yo no soy Culturista profesional No voy a competir Ni nada por el estilo Entonces Para mis objetivos Es exactamente lo que busco Y estáis viendo Son muy fáciles de aplicar Estos hábitos Que os van a ayudar un montón En esa pérdida de grasa En este proceso de definición En ese proceso de sacar Esos abdominales Que tanto queréis También como dato curioso Y consulta rápida Que seguramente a muchos De vosotros os interese Chicos La grasa no se puede quitar De un sitio en concreto Se tiene que quitar De todo el cuerpo entero No se puede focalizar En una zona solo en concreto La pérdida de grasa Así que Te va a tocar Activar esas calorías Vamos a hacer ese deporte Vamos a meter ese punto extra Vamos a hacer esas técnicas Para intentar saciarnos más Y que No comamos tantas calorías A lo largo del día Y que esos snacks A lo mejor cambiar esas galletas Por esos zumos Por esas frutas Que a lo mejor Nos pueden aportar Menos calorías Y más vitaminas Que es a lo mejor Lo que tenemos que buscar Y nada chicos Poned en los comentarios Que os han parecido estos hábitos Poned en los comentarios Que queréis ver en el canal Y ya sabéis Podéis uniros a la familia Natalia Student Ya sabéis La familia que piensa diferente Esta es la mascarilla Pero hay un montón de productos En la tienda En la tienda En la descripción Y no me voy a enredar más Hasta entonces Os vigilo Y hacer el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!